FATO, GRAN ORDER Realizado por Ultiaxen Buenas noches Master de FATO, GRAN ORDER Se está acercando en Halloween al mundo de FATO Y es un momento de poner las cosas interesantes por aquí Porque ya es hora de hablar del Servan que se viene Y el por qué me interesa tanto en conseguir todas sus partes Así es, estamos hablando de Elizabeth Bathory Versión Halloween en su versión Caster Un Servan gratuito de 4 estrellas que nos darán muy pronto Desde que se aperture el evento de celebración de la noche del Día de Brujas Ya más o menos nos han dado una pista de cuándo se piensa aperturar Y es desde el día 17 de Octubre Que viene a ser dentro de una semana Puesto que la última noticia anunciada hace 3 días Sobre la rebaja de estamina de las Daily Quest Que caducará hasta el día 17 de este mes Esto ya se presentó en otras ocasiones Que al terminar este tipo de anuncios Y es hora de empezar un nuevo evento Les presento a Elizabeth Bathory En lo que respecta a mi es un Servan que vale la pena completarlo sí o sí Ya que a diferencia de los demás Caster Este Servan Caster se basa más en la modalidad de atacar Que en proporcionar soporte a los demás Como bien saben los Caster no se especializa en el ataque al enemigo Como más de proporcionar ayuda Ya sea curación o incrementar las habilidades de los demás Su vida máxima es algo que aprecia sí o sí Ya que sobrepasa los 10.000 puntos de lo regular Y posee un ataque más o menos moderado en su forma máxima Su fuerza completa se encuentra más en los ataques extra que realiza en un combo Y en su novel fantasy Algo que ya se habrán dado cuenta Es que conforme avance su ascensión Su vestimenta no cambia hasta llegar al final o final art Esto ya es una característica de los Servan Free Nunca cambian la vestimenta Siempre permanece de forma igual Ahora veamos sus habilidades Master La primera dice El monstruo inocente nivel extraordinario Esta le permite ganar estrellas críticas por tres turnos seguidos Desde las seis estrellas hasta las dos estrellas como máximo Algo que sin duda le cae bien a todos Servan De esta manera creo que a este Servan lo convierte en un recurso bastante útil para el equipo También restauran su HP desde los 1000 puntos hasta los 2000 puntos como máximo No varía mucho pero si vale la pena subirle todo el nivel a este skill En conclusión Yo usaría este skill cuando su vida esté menos de la mitad A consecuencia que quiero recuperar vida Es lo que más me atrae de este skill Ahora la segunda habilidad es El poder calabaza nivel A Incremente el poder de tus cartas Buster en un solo turno Desde el 25% en adelante Nada mal Pero también le inflige un daño De efecto dañino De quemaduras a todos los enemigos A la vez por 10 turnos seguidos Esto quiere decir que cada turno El enemigo va a perder 300 puntos de HP No varía el daño causado si le mejora el skill Solo aumenta el poder de tus cartas Buster nada más Es bueno yo diría pero no para tanto En conclusión Este skill yo si lo usaría desde el primer momento A este Sterban Para que pueda usar nuevamente una y otra vez el efecto de camadura Eso es lo que más me atrae de este skill Por última pero no menos importante Está la llama de skill El rendimiento continuo O si lo prefieren llamar Mejora continua de clase A Esta comulamente permite revivir solo una vez Y este efecto puede durar 5 turnos continuos Hasta que llegue a usarse Luego de eso Se iniciará nuevamente el conteo Para volver a usar la skill También te permite ganar 8 estrellas una sola vez Para ataques mortales o críticos Lo único que varía en su mejor skill Es la vida que recupera una vez muerta No varía tanto Pero creo que es algo Algo es algo En conclusión Creo que este skill debe ser la última en la que mejor es Ya que no varía casi nada en su mejora También debes usarse Esta cuando estés seguro Que no sobrevivieras al ataque del enemigo Cuando el Sede Vatoria versión caster No sobreviva En conclusión Creo que este skill debe ser la última en la que mejores Ya que no varía nada en su mejora Y también debes usarse Solo cuando estés seguro De que no vas a sobrevivir A un ataque del enemigo Como lo ven Master Sus habilidades le permiten Diferenciarte bastante De su clase Perteneciente Enfocado Más en todo En ocasionar daño Que en dar soporte Si no tienes un Waiver En tu baraja Este Servant Te vendría bien Para defenderte De los Servant Assassin Tome nota Que debe mejorar Primero su primer skill Número 1 El monstruo inocente Por la habilidad De recuperar vida Y ganar estrellas Aún más Terminando el análisis Vamos a Como está su number Fantas Es de tipo Buster Nada mal para Un buen caster De poder Y dice que su ataque Afecta a todos los enemigos A la vez Ocasiona un gran daño Ignorando su defensa También Y le ocasiona Una maldición De efecto dañino En los siguientes Tres turnos Perdiendo 500 De HP A estos enemigos El efecto De la maldición Sube por 500 Si lo carga Su NP Hasta el nivel Número 5 Cosa que sería Altamente notable Como ataque Así que recomiendo Usar su NP Después de la carga Del número 2 Para que así Cada turno Pueda perder El enemigo Mil puntos de vida Algo último Antes de acabar Es que sus materiales No son tan fastidiosos De conseguir Porque solo necesitas Un ítem Para ceder Cada apertura Que tiene Y son Estas paletas De caramelo Que solo se consiguen En la tienda Del evento Que empieza El día El 17 de octubre Que en lo personal Yo iría a farmearlo Antes de ir Por sus copias Bueno Lo mínimo Es conseguir Su segunda copia Para estar satisfechos De no ser Que uno No tenga Tanta estamina Como para conseguir Estos materiales De canje En la tienda Bueno Masters Esto ha sido Todo En este video Espero que lo hayan Disfrutado Denle like Al video Si les ha gustado Compártalo Para más contenido Y yo El próximo Haré una reseña Del evento Que viene De Halloween Y mi opinión Respecto Al zoom Que tiene Así que Un fuerte abrazo Y hasta la próxima Masters Alguien me podría decir Cuando cae El zoom De scatcha Realmente creo Que caerá En el mes De noviembre Si o si Y mis cuarzos No están a salvo Ay por dios Ahora si Es momento De ahorrar Si o si No están a salvo No están a salvo No están a salvo